...porque no pueden volver, si no... Clamá, eso, marcha, no, al revés No, dale, vos estás bien, Joana, eso, del lado izquierdo, dele más, siempre de ese lado así gira Dale más, dale más Así van en contraviento, hacen unos 100 metros para allá y vuelven No, dale, 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 dale No, dale, 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 dale